Conversamos ahora con Jessica de Fiore, que sigue presentando las distintas alternativas que ofrece el gimnasio Almendra. Hola, ¿cómo están a todos? Hoy vamos a mostrar la sala exclusiva de Pilates y Plataforma. Les va a comentar un poquito la profesora Viviana Maidana, profesora de Educación Física. Ella les va a hablar de todo lo que es Pilates y Plataforma. ¿Beneficios de Pilates? Bueno, la gimnasia de Pilates consiste en una actividad de ejercicios lentos. Está apto para todos los tipos de personas que tengan ya sea problemas de columna, estrés, contracturaciones. Debido a que tiene los beneficios de que los de contractura los relaja, le da mucha movilidad articular, le da mucha flexibilidad, movilidades articulares. Tonifica toda la parte de musculación, tanto de la espalda como el abdomen, siendo que la actividad se inicia con la contracción del abdomen. Desde ahí nace la fuerza para realizar todos los tipos de ejercicio. Hay varios niveles de Pilates y me gustaría que lo compartas con la teleaudiencia. Bueno, sí, existen tres niveles. El nivel principiante, el nivel medio y el nivel avanzado. Bueno, siendo que una persona que nunca realizó Pilates va a iniciar con las actividades, con ejercicios más simples, más básicos. Se trabaja mucho la coordinación, debido a que muchas personas, no tanto por la edad, tienen muchos problemas de coordinación. Se trabaja mucho la respiración. Está apto para todos, como ya le dije, todas las distintas edades. Bien, ¿y qué más vamos a mostrar este fin de semana? Este fin de semana también vamos a mostrar imágenes de la plataforma, que está muy de moda. También les vamos a comentar los beneficios, ya que tiene muchísimos beneficios. Es muy saludable, igual que Pilates, pero la idea es que compartan una sesión en la cual trabajen los dos. Trabajen un poco de Pilates y un poco de plataforma. ¿Te gustaría comentar la promoción, mientras las imágenes ya van mostrando cómo se trabaja en plataforma? Sí, como no, estamos teniendo una súper promo de que vengan y hagan Pilates y plataforma. O sea, dentro de la hora, trabajar Pilates y plataforma está viniendo dos veces por semana, está 140 por mes, viniendo tres veces por semana, 160 por mes.